Martín Pirojansky No sabía que dibujabas. Me encanta. Dibujo desde la adolescencia, un montón. O sea que muchas de las ideas de los guiones de las películas nacen como un cómic. Se me ocurren muchas ideas y las anoto en el celular. Y después decido, a veces es una idea que puede ser para un chiste de un cuadro, a veces es una película, a veces es un corto o un programa de tele. Sí, la idea después te pide el soporte. Exacto. ¿Y qué te seduce más? Me gusta el cine, fundamentalmente. Antes de estudiar teatro y todo, siempre me gustó ir al cine. Me encanta el ritual de ir al cine. Y entonces, bueno, mi manera de entrar fue a través de la actuación. Después en un momento me di cuenta que me gustaba la idea de escribir, probé de escribir. Y después un día dije, bueno, ¿qué pasa si dirijo? Cuando apareció la dirección de cine dije, ah, todo lo que me gusta confluye en esto. Porque un poco el dibujo para mí tiene mucho que ver con encuadrar, con no solo eso, sino como la narrativa de la historieta es contar una historia en planos. Y después, solamente que, como vengo de la actuación, hago que actúen los personajes. No sé, como todos se unen en la dirección del cine. Sí, sí, sí. Sí, y hacés las tres cosas, tele, teatro y cine. Sí. Me imagino que el teatro es una cosa mucho más romántica a la que siempre uno quiere volver cada tanto. ¿Es así? Me encanta el teatro. Claro, es como otro deporte también, viste, como jugar al básquet y al handball. Digo, es parecido, pero no tiene nada que ver. Es muy sobre la repetición. Es como agarrar un par de escenas de una película y hacerlas años, las mismas escenas, hasta que te sale perfecta, que probablemente las últimas funciones de una obra decís, ah, ahí la entendí, así había que hacerla. ¿No pasa que tu estado anímico de ese momento puede modificar la obra o tu interpretación? No interfiere mucho, o por lo menos yo no dejo que interfiera, como que diferencio mucho el trabajo de mi vida. De hecho, me genera bastante conflicto el momento del saludo al final de la obra, porque ahí me ven a mí y no ven el actor. Claro, como ven, me ven a mí, yo no quiero que me vean a mí, yo quiero que vengan al teatro a ver el personaje, cómo lo actúo. Después termina la obra y yo me iría a mi casa, me iría a comer. Pero la exposición de mi persona al final de la obra es como, yo no es que termino de leer tu libro y de pronto te tengo acá y te hago, qué espectacular. O sea, ya está, vos ya hablaste. Y los egos, la lucha de egos, los egos que aparecen en el set. Ese es básicamente el trabajo. ¿El gran enemigo es ese? Y sí, sí, al final sos una maestra en el set, viste, como con los nenes, unos que se están peleando ahí, y otros que, viste, cada área tiene, no sé, la vestuarista quiere, le importa mucho que tenga esa remera roja, aunque vos te juraste que en toda la película no iba a ver el color rojo, pero sabés que a ella eso le juega tanto. Entonces, bueno, una remera roja, pero no me pongas más rojo, viste, es como estar todo el tiempo eso. Antes de irnos del ego, quiero ver cómo te llevas vos con el ego, como si te critican por egocéntrico o no. A veces hago el ejercicio de pensar desde afuera y digo, este pibe escribe... Mucho de autobiografía, ¿no? Sí, actúa, hace todo, se pone protagonista, y digo, bueno, sí, deben pensar unas cosas horribles, qué sé yo. Digo, para mí hay un egocentrismo que no funciona, que es el que te quiere contar lo que le pasó, y vos ves su película que dura dos horas y es él en El Pago Fácil, quejándose y no pasa más que eso y decís, eso es un egocentrismo del malo. Digo, porque el egocentrismo para mí no tiene que ser peyorativo, hay como que quitarle ese mote, o por lo menos yo voy a tratar de quitárselo por mi bien. Pero me parece que a veces veo películas donde veo al director en algo masturbatorio que digo, no me interesa. No fanfarro nada. Sí, no me invites a ver esto. Me imagino que hiciste terapia, ¿qué hacés? Hice. Me di de baja porque ya me parece que llegó un momento donde te empiezas a jugar en contra el sobreanálisis. Sí, que pedís volver un poco a esa ingenuidad, porque lo que se pierde es la inocencia con eso. Y se pierde la represión, que está buena la represión. Yo no quiero estar pensando que me quiero acostar con mi mamá y matar a mi papá así todos los días. Y me doy cuenta mucho que la escritura es un análisis mejor que cualquier psicólogo. Me pasaba que yo iba a un psicólogo que me salía muy caro. Era carísimo. Y yo estaba en un momento económico bastante malo. Pero bueno, seguía yendo, seguía yendo. Y entonces empecé yo a dirigir y a hacer cosas. Y no le quería contar las cosas que escribía, porque me parecía una pérdida de tiempo. Yo me preparaba todo lo que tenía que hablar con él, porque era tan caro. Porque tenías 40 minutos. Y si es lacaniano, por ahí menos. Sí, quizás 15. A veces a los 15 minutos me echaba. Entonces tenía que ser perfecto y contarle todos mis problemas. Entonces, claro, de pronto un día me preguntó por qué estás escribiendo. Y yo le dije, no, una cosa, no importa. Y empecé como a tratar de no contarle. Pero hablemos de mi vieja. Claro. Entonces me dijo, no, pero contame. Bueno, le conté un corto que estaba haciendo y lo analizó tan fácilmente. Y me vi tan claramente a mí y mis problemas en ese corto. Aparece el inconsciente. Sí, sí. Muy claramente. A veces es tan obvio que digo, no puedo creer que pasó tantos filtros. Lo escribí, llamé a actores, lo dirigí y sigue ahí la clave. Y yo nunca la vi hasta que lo edité y la veo en el cine por décima vez. Digo, obvio, claro, ese es mi problema. Bueno, la serie Tiempo Libre, por ejemplo, ¿era algo que te estaba pasando en ese momento y que lo convertiste en una serie de tele? ¿Es así? Sí. Sí. Terminé el colegio, me puse a actuar y me di cuenta que el actor está un 70% de su vida al pedo. Y un pibe que fue criado todo el tiempo ocupado, no sabés qué hacer. ¿Viste? Es angustiante. Es muy angustiante. Es realmente, profundamente angustiante. Como que me empezó a angustiar tanto que dije, bueno, voy a hablar de esto. Y sobre todo, desmitificar que el actor está bastante al pedo. Me acuerdo que me llamen, vos vas a hacer una película y por ahí se estrena al año siguiente o a los dos años. Entonces de pronto te llama un periodista al mediodía y dices, hola Martín, perdoname, ya sé que debes estar a mil. Yo estoy en la cama ensayando a hablar para, tipo, hola, hola. Que no se note, se recién te levanta. Cuando vos escribís, a mí me pasa con la historieta, cuando pienso historietas más largas, ¿cuál va a ser el tono? ¿Cómo van a hablar los personajes? ¿De qué manera? ¿Desde dónde van a hablar? ¿A quién le van a hablar? ¿De qué forma? Y alguna vez escuché a un escritor que decía que, en realidad, lo único importante a la hora de escribir una novela era encontrar el tono, que después el resto era escribir 300 páginas. Total, total. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Eso es un descubrimiento que voy haciendo cada vez que filmo algo, como que cada vez más. Me doy cuenta que al final lo único es eso, que ahí es el tono. Y lo que me está deteniendo a escribir la siguiente película es el tono. Es encontrar el registro. Es ese tono. Que el tono tiene que ver con tantas cosas que no son solo la escritura, sino cómo se filma, cómo se actúa, cómo hablan. Y también hay algo de lo imperfecto, ¿no? Que me doy cuenta que cuanto más hago cosas, lo que más me gusta son los problemas en las cosas que hago, en lo que está vivo. Hay algo que no controlaste en el set y hay algo que el personaje se tentó y se rió de verdad. Y después yo edito y quiero que quede eso, porque el cuadro cobra vida. Hay como un punto intermedio entre lo técnico y lo controlado que es el cine, entre lo que está vivo, que es muy difícil de encontrar y de llegar a eso. Entonces, cada vez se me complica más escribir porque quiero descontrolar. Claro. Pero la escritura es controlar, básicamente. Es armar. Entonces, ¿cómo yo puedo armar una película? La improvisación sería. ¿Cómo escribir una improvisación? Sí. ¿Cómo buscar un problema desde la escritura? ¿Sentís que tenés un estilo ya que te distingue, que te caracteriza? O sea, lo único que persigo es como de lo genuino. Como hacer lo que me sale en el momento. No buscar, no manipularme a mí mismo, no llevarme a un lado que no. A veces empiezo a escribir una idea y se va para un lado. De hecho, siempre, no sé, incluso en lo cómico me pasa que arranca como una comedia y se va oscureciendo y se va entristeciendo sobre todo, ¿viste? Digo, siempre en la base de todo lo que hago, la base es algo que a mí me atraviesa, es un problema que me angustia. Todo, todo, siempre en el fondo estoy hablando de algo que me angustia tanto que me tengo que reír. Que no necesariamente es autobiográfico. No, pero... Pero es bastante. Pero es bastante. Siempre toco temas que, de alguna manera, siempre me tocaron. ¿Pensás en la muerte? ¿O es algo que lo tenés ahí tan lejos que ni lo visitás? Sí, pienso en la muerte, pero no tan claramente, tan figurativamente como la muerte. Siento que la muerte está atrás de la angustia. Del tiempo, del paso del tiempo. Sí, del paso del tiempo. Me angustia mucho. O sea, nunca pienso en la muerte como morirme. Bueno, sí, pienso todos los días en cómo me podría morir, obviamente. O me duele algo y pienso que me podría morir. Pero esas preocupaciones no aparecen en tus películas, en tus series. No, es como si estuvieran los personajes más preocupados por cosas mucho más inmediatas. No aparecen dichas por los personajes, pero básicamente la obra es la lucha contra la muerte. Haciendo cosas, de alguna manera, es combatiendo a la muerte constantemente. Filmando cosas, escribiendo, haciendo, haciendo, haciendo. Eso es como... De esa manera hablo de la muerte. No se habla de la muerte dentro de la ficción. Pero eso es como mi... Pienso mucho en la muerte desde el hacer. En los cortos, en las series, en la peli, sí aparece la soledad. El terror de la soledad. Creo que mi mayor angustia no tiene que ver tanto con la soledad, sino con la subjetividad. Eso es como lo que a mí más me angustia. Hay algo que sobre todo en la pareja aparece fuertemente, que es la subjetividad. la idea de que vos estás pensando algo y la persona que tenés al lado está pensando otra cosa. Y a pesar de que se amen y estén reconectados y a veces piensan las mismas cosas y todo, no es así. Se puede estar solo de a dos. Hay una soledad muy grande al estar con alguien también, que hasta a veces se exacerba. Es una cosa de estar solo solo, otra cosa de estar solo con alguien. ¿Vos te cansás de vos? ¿Te hartás de vos? Yo, todo el tiempo. Digo, basta de mí. O sea, como que no cambia. Y mi trabajo es básicamente cambiar de piel todo el tiempo, pero en la vida es lo contrario. Es nunca poder cambiar de piel. Quizás eso es como un problema del actor. La condena a ser quien sos. Martín Pirojansky es gracioso e inteligente. No sabía que además dibujaba. Habrá que cuidarse. Me dio mucho placer haberlo conocido. Gracias. 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 Gracias.